¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo video de Juan Jus, especial y inesperada sentencia contra María Patiño en el juicio de Antonio David Flores y los carteles. Muy atentos porque ya se empiezan a saber cositas de ese juicio, de lo que ha pasado, aunque ha habido mucho hermetismo, parte del abogado de Antonio David Flores y de la parte de María Patiño, se sabe que María se ha defendido como pensábamos, diciendo que ella pidió perdón en Telecinco en el programa Saladme y que rectificó lo dicho en Socialité diciendo que había sido un error. Esto, cuidado, porque puede cambiarlo todo, porque es verdad que si uno se arrepiente, se dice que se ha equivocado y pide perdón, el daño puede estar ya resuelto y el juez puede verlo así. Y luego, por otro lado también, el juicio es penal, es por injurias que no por calumnias y al ser por penal, digamos que el hecho de quedar libre es más fácil para María Patiño. Digamos que todos los temas que conllevan cárcel se miran con lupa y se quieren ver y justificar que la pena tiene sentido con lo que se ha hecho. Y ya os digo que María Patiño creo que está jugando muy bien las cartas en este tema, aunque también tengo que decir que el abogado de Antonio David dice estar muy conforme con el juicio y está bastante tranquilo. Es verdad que es la primera instancia, puede haber hasta tres y independientemente del resultado, yo creo que cualquiera de las dos partes van a impugnar. Si pierde Antonio David impugnará, si pierde María Patiño impugnará. Pero bueno, pasó lo que suponíamos que iba a pasar y es que María Patiño dijo que se equivocó, que pidió perdón en Telecinco en un programa de mayor audiencia incluso que Socialite y que por lo tanto el daño que pudo ocasionar se resolvió. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentad, opinad, suscribiros. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!